hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión imágenes en mi primer vídeo donde les muestro imágenes de unicron haslav que es una figura nueva que lanzó hasbro y bueno como todos sabemos unicron se considera como el devorador de mundos el antiprimus y el dios malévolo y él y él y el traidor del caos y el último antagonista transformers y bueno y ahora vamos a ver las imágenes primero ante y otra cosa más antes de empezar son solamente 37 imágenes así que no las vamos a ver todas porque si no el vídeo se me hace largo y ahora sí más que decir empezamos bueno aquí podemos verlo en modo robot y bueno esto es precisamente de un evento que se está realizando vamos vamos a cerrar primero esta imagen está si el evento se llama s de ccc y bueno ahora si volvemos a las imágenes bueno aquí podemos ver esta imagen aquí podemos moverlo en modo robot bueno aquí podemos ver un prototipo de esta figura bueno aquí podemos ver parte de esta figura bueno aquí podemos verlo nuevamente modo robot bueno aquí podemos verlo aquí podemos verlo en su cómo decirlo esto este es el stand de transformers de dicho evento del sdcc y bueno este ahí podemos ver a la figura exhibiéndose en en esta en esta caja bueno mencionados bueno aquí podemos ver el prototipo de esta figura y aquí podemos verlo en modo planeta bueno aquí nuevamente el prototipo de esta figura esta vez se modó robot ch ... por aquí nuevamente modo planeta bueno ahí podemos ver una de sus piernas bueno ahí podemos ver nuevamente La figura prototipo Bueno, aquí podemos ver Otra parte más de esta figura Bueno, aquí podemos verlo Nuevamente en modo planeta Esta vez mostrando Uno de sus hemisferios Bueno, aquí podemos verlo Tanto en modo planeta como en modo robot Bueno, aquí podemos ver En modo planeta La figura prototipo Bueno, aquí nuevamente Esta figura en modo robot Bueno, aquí Nuevamente en modo planeta Bueno, aquí podemos verlo En modo planeta Esta vez la figura prototipo Y bueno, ahí podemos verlo Junto a los trabajadores Tanto de las compañías Hasbro como Takara Bueno, aquí nuevamente en modo planeta Bueno, aquí nuevamente La figura prototipo en modo robot Bueno, aquí nuevamente La figura original en modo planeta Bueno, aquí Nuevamente la figura prototipo en modo robot Bueno, aquí nuevamente en su modo planeta Y aquí podemos ver a uno de los A uno de los trabajadores de Hasbro Junto a la figura prototipo Aquí podemos verlo en modo robot Visto desde atrás Aquí en modo planeta Visto desde atrás Bueno, y aquí la figura prototipo Y bueno, ahí está la última que muestro Y con esto me despido Adiós, camifuera Chao Y bueno, aquí está la última que muestro